Varias fueron las escuelas beneficiadas este jueves con la entrega de obras comprometidas por el Ayuntamiento de Iztapaluca. Entre ellas, seis aulas para la Primaria Humberto Vidal, dos aulas para el Jardín de Niños Don Ameyotzin, una techumbre y un comedor para el Centro de Atención Múltiple 45 y en la Secundaria Moctezuma. Y por último, se hizo entrega de un módulo sanitario en la Primaria Diego Rivera. 2.700.000 pesos fue la inversión destinada por la actual Administración Municipal para la Edificación de la Infraestructura Escolar. Serán 388 alumnos los beneficiados con estas obras en el Complejo Pedagógico Citlanmina y 215 alumnos en la Primaria Diego Rivera. En total, alrededor de 600 niños mejorarán su calidad educativa con la entrega de estas obras. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.